Usted ya lo sabe, radio, escultura, cada vez que considero que tu amor es tan un grato, me meto un dedo en el orto y le dejo estar un rato, todo lo juega, Dr. Tangalanga, en el favor de ti. Gracias muchachos, gracias, muchas gracias. Mirá, yo soy, gracias, muchas gracias, por favor déjenlo hablar al doctor, chicos, por favor. Yo soy uno de los pocos fanáticos de Ataque 77, porque yo soy de Ataque 77 al derecho y al revés, no al 77 solamente. De manera que muchachos de Ataque los tienen a Tangalanga con ustedes. Bueno, muchísimos chicos que están acá preguntan lo del Bauen, la fecha del Bauen, sigue todo en pie. Mirá, sigue todo en pie, ahí todos muestran sus entradas, ¿quién ha entrado el doctor para el Bauen todavía? Quedan algunas, pero yo les sugiero a la gente, que se comuniquen con Roberto al 1549744015. Tiene localidades todavía bien ubicadas y te juntás con los neos en hongo, con la entrada y un gorro que salieron los gorros bestiales. Un gorro valió borrullado de Tangalanga, se debe una cuadra el gorro de Tangalanga. Muchachos, no falten el día 10 de noviembre a las 21 horas. Tenemos un auto que se retira el agente de Remijo City que lo acaba de traer, la reciente también para ellos, doctor. Y que trajo Alberto gran valor y al comodo a Remijo City 4572 3007 y 4572 3003. Y queremos llamar a nadie, a la ucraniana que el otro día pusió de entrada, ¿se acuerda? Puteó de entrada y nunca entendimos por qué. Por eso la vamos a llamar. ¿No hubo ningún tipo de hostilidad, o sea, hacia ella? No sé, pero me pareció muy puta la ucraniana. ¿Y con cuál empezamos, doctor? Con esta, con la ucraniana. ¿Con nadie? Nadia. ¿No será la nadie del tiempo? No le fijas a nadie. El doctor Tangalanga está en vivo aquí con nosotros. Un poco indignado con esta mujer. Estamos tratando de hacer contacto con nadie. ¿Puedo hablar con la señora Nadia? ¿Nadia está? Sí. ¿La puede llamar? Sí. Gracias. ¿Hola? ¿Señora Nadia? ¿Quién es? Ah, señora Nadia. Mire, yo la llamo... Después le digo enseguida quién soy, pero yo la llamo... Ah, bueno, buenas noches. ¡Ey, la puta que te parió! Yo creo que estamos perdiendo el tiempo con Nadia. No. Lo tiene de hijo, ¿eh? Es la primera vez que encuentro una persona que lo tiene de hijo. Vive en Bulón. Y va a haber que ir... Siempre lo va a haber que ir... Va a haber que ir... Va a haber que ir personalmente. A ver, está. Lo saca, lo van a meter, ya no hay chances. Nadia directamente... Muy respetuosamente Nadia anda a la puta que esté parado. Entramos a la cancha con el pie izquierdo. Vamos a ver si el doctor se puede resaltar en este intento. La nueva, Blanca, se llama la mina. Trabaja en vigilancia en una clínica. Entra a terapia intensiva a manos ceros enfermos. ¿Hola? Sí, buenas noches. ¿La señora Blanca? ¿De parte de quién? De parte de Gandolfi. ¿Qué era Gandolfi? Gandolfi. Yo soy el hermano de un enfermo que estuvo en la clínica y que lo atendió Blanca. ¿Yo puedo hablar con ella? ¿Que lo atendió Blanca? Sí. Ella trabaja en vigilancia en una clínica. Sí. Y bueno... Pero ¿mi mamá qué tiene que ver con su hermano? Y no, tiene que ver que su mamá fue la que atendió a mi hermano cuando se fue a internar. Mi hermano estuvo después en terapia intensiva y su mamá entró y hizo algunas cositas que yo quisiera comentar con ella, ¿no? Que mi mamá hizo algunas cositas, no entiendo. Y entiende, querida. Lo manoseó a mi hermano mientras estaba en terapia intensiva. Pero... ¿Usted cómo puede decir una cosa así? ¿Cómo puedo decir? Como te lo dije. Y más de una vez los médicos la vieron a ella que lo manoseaba a mi hermano. Y manosearlo, te digo, de una forma... Usted está... Usted está loco. No, yo no estoy loco. La que está un poco caliente con mi hermano es tu mamá. Usted está loco. Pero decirle a tu... ¿Usted sabe una cosa? No. Si usted lo que está diciendo me lo viene y me lo dice a mí en la cara. Si te lo digo en la cara, te lo digo en la nuca... Pero la pinta lo espero... Lo espero en un lugar y me lo dice a mí en la cara. Pero dime, vos... Porque yo no le voy a permitir que usted hable lo que está hablando de mi mamá. Oime, yo respeto... Yo a usted... Punto número uno. Usted no sabe si mi mamá vive acá o no. Esta es mi casa. Está bien. Por eso llamé allí. Y yo supe en la clínica que tu vieja vivía con vos. Bueno, a usted no le importa si vive mi mamá conmigo o no. ¿Usted no puede llamar acá? Escucha, querida. ¿Pero quién es la prostituta? ¿Tu vieja o vos? Momentito. No le pienso permitir... No, pensá lo que sí. No, no, no. Piense usted primero. A ver. Sí. Porque si usted... Yo a usted no lo conozco y usted me duele mucho respeto a mí. Pero evidentemente... Sí. ...no le voy a tener respeto por las guarangas y las ordinarías que está diciendo que no se lo pienso permitir. Pero, querida, un... Mucho menos... Prostituta. Mucho menos... Pero, prostituta... Escúcheme una cosa. Mucho menos le voy a permitir... Sí. ...que ponga una palabra de ese estilo calificando a mi madre. Querida, dije prostituta. No me interesa. No me interesa. No dije puta. Dije prostituta. No me interesa. Que... Oíme, prostituta... Uno, usted no tiene por qué llamar a mi casa y mucho menos a esta hora. Bueno, a esta hora. A la hora que sea siempre quedamos en que tu vieja se tibula, se ponga a mi hermano. No, yo te digo una sola cosa. Si usted tiene por qué... Pero lo único que falta es que tu... Lo único que falta es que tu vieja quede embarazada y le eche la culpa a mi hermano. Pero usted es un enfermo... No, yo soy enfermo. ...mental. Escuche, usted es un enfermo realmente. Bueno, me convenció usted que yo soy enfermo, pero el verdadero enfermo era mi hermano que estaba en terapia intensiva. Usted es un enfermo. Y tu vieja le tocaba un poquito a los testigos. Usted es un enfermo. Yo soy. Usted es un enfermo y es... ¿Sabe lo que es? No tendría... Yo realmente el tiempo me tendría que estar perdiendo con usted. No, lo estás perdiendo el tiempo, te estás enterando de la novedad de que tu vieja, en la clínica de Munro, le tira el manotazo a los enfermos. Pero usted está... Usted está enfermo y sabe lo que es. Discúlpeme. El que le debe tirar el manotazo es usted. No. ¿Entiende? Con todo el respeto que usted me merece que no lo conozco. No, vos me estás... No importa que hay bledo. Me trata de... Yo voy a mandar a donde usted se merece porque es un ordinario y un guapo. ¿Cómo sos capaz de mandarme a ningún lado porque no tenés tranquilidad de conciencia? No. Sí, mire, ¿sabe lo que me gustaría? Claro. Que lo que me está diciendo me lo diga a mí en la cara. Bueno. Porque si en el mundo alguien tiene mi madre, es a mí. Bueno. Y yo pongo las manos en el fuego, mi cuerpo y mi vida. Te quemás hasta los codos y ponés la mano en la cara. No, porque sos un viejo degenerado. Ah, la mierda. De eso no te lo voy a permitir que vos le digas una cosa así a mi madre. No. Yo soy viejo, pero degenerado también. No lo sé. Porque realmente lo que usted está haciendo... Vos estás en la calle... Mirá, vos estás en la calle... No, no me interesa cómo obtuvo la teresa de mi casa, de mi hogar. No me interesa. Bien. Pero le digo que mi hija lo saque de su mente, porque yo lo llevo a encontrar a usted y le paso con el auto por encima. Ah, la mierda. No me interesa, porque mi madre no la toca a nadie, y mucho menos un viejo loco como usted. No, querida. De eso se lo puedo asegurar, porque si hay alguien que tiene en el mundo a mi madre, es a mí. Y bueno, pero vos la respetas a tu vieja como yo, que respetaría a la mía. Pero... Oye, Blanca. Blanca se llama tu mamá. No me interesa. Pero no tiene tan blanca la conciencia, la debe tener color negra la conciencia. De todas maneras, me tenés podrido y no te llamo más. Me parece muy bien. Y andate la puta que te parió. ¿De parte de quién? Don Tonto de Tangalanga, hay una novedad. A ver. ¿Cambio de horario, cambio de día? Claro. Desde la semana próxima, voy a venir los miércoles, a la misma hora, para estar o seguir teniendo el placer de estar con todos ustedes. A partir de la próxima semana, los miércoles, y ahora le digo a Roberto que ese número de mierda que me diste, que son 84 números de la señora Julia, cagamos, querido. Hay un contestador automático. Vamos con otro más, entonces. ¿De quién se trata, doctor? Y tenemos acá un coreano que tiene un supermercado. Y hay gente que pide que yo llame a algún coreano porque son muy amenos. Ameno o amado, no sé. Vamos con un clásico del doctor Tangalanga. Y a vos... La historia asiática, sí, es un... A vos te gusta. ¿Voy? Buenas noches, señor. ¿Qué? ¿Es el supermercado? Sí. Sí. ¿Ustedes tienen abierto ahora? Sí, abierto. ¿Hasta qué hora, señor? Eh... Hasta nueve. ¿Y cómo? A las nueve llegaron. Ah, cerrado. Claro. Sí. ¿Hoy vendieron mucha menopausia? ¿Eh? ¿Hoy vendieron mucha menopausia? ¿Mucho qué? Bueno, no sé si usted lo conoce. Menopausia es un material que usan los narcotraficantes cuando se limpian el orto. Usted no entiende nada de eso, ¿no? Perdón. Perdón. ¿Vos no entendés? No entiendo un poquito. ¿Qué? 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 Ah, ¿cuánto hace que usted vino a la Argentina? ¿Cuánto hace que está en la Argentina? ¿Cuánto o qué? Que está en la República Argentina. ¿República? Sí, Argentina, acá, en el país. ¿Cuánto hace que viniste? Oh, ya. Oh, más o menos, eh... A ver. ¿Qué, qué, qué? Aparte sos tartamudo. No se te entiende una mierda y aparte sos tartamudo. Lo único que te falta a vos es cagar de costado. Por lo demás está todo hecho. Espera, espera, yo, yo, pero... Otra gente viene. Ah, bueno, bueno. ¿Voyó? Hola. ¿Ahí? Hola. 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 ¿Qué habrá dicho este? Algo dijo Pero están ahí Ahora Oíme chino ¿La va? Sí Ah, usted es el mismo señor Hola, ¿qué tal? Ah, perdón Hola ¿Usted es el mismo señor que me atendió recién? ¿Qué? ¿Y usted habla bien castellano? Sí Escúcheme, señor Sí Si el supermercado cerró a las nueve Sí ¿Por qué están ahí todavía? ¿Qué? Ah, usted entiende bien, ¿eh? Sí Una mierda entiende, ¿no es cierto? Sí, sí, sí Todas las noches a las nueve Ah, todas las noches a las nueve ¿Usted también es pertamudo o pelotudo? ¿Qué pasó? Y no, no pasa nada Pasa que yo quiero ir mañana a la mañana Sí Comprar cuatro kilos de urticaria Y no sé Y no sé si van a tener ¿Cuatro? ¿Qué cosa? Mañana quiero cuatro kilos de urticaria Y dos huevos a la milanesa Ah ¿Tendrán? Sí Manera, manera, ocho Bien ¿A qué hora abren? Ocho Manera, manera, ocho Sí, pero vos hablás o eructás Sí Ah, sí Bueno Eh, como quisiera entenderte Pero mañana yo voy a ir al supermercado Sí Para hablar con ustedes Sí Y ver hasta qué, hasta dónde Se puede conseguir Por ejemplo Alguna ladilla embalsamada Alguna pija retorcida Sí En fin, alguna cosa que realmente valga la pena ¿No? Sí Eh, usted mañana, ¿qué hora va a trabajar? Mañana, no, mañana, a ocho A partir Ah, a las ocho abren Sí ¿Cómo abren? ¿A mano o a patada? ¿Qué? Abre y sube O sea, con, 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 con mano Ah, con la mano Sube y baja Sí Agarrame la baraja Sí Bueno O si no, hacete la paja De todas maneras, señor Yo mañana voy a ir Sí A comprar Bueno Encerrate un poco en una pieza cualquiera Y rascate los huevos que no te vea nadie ¿Está bien? Está, está bien Bueno, adiós, señor Bueno, mañana, mañana, pide un Mañana voy Bueno, mañana, pide un, tiene un, tiene un huilito, ¿cómo tiene? Bueno, a ver si, por favor, mañana hablas mejor Bueno Tartamudo de mierda Doctor, estoy asombrado, qué buena está en las gorras, ¿eh? Muy buena Ya ves cómo te queda Acá me la estoy probando, la gorra del doctor Tangalanga No te la saques nunca Muy buena, ¿eh? Y mirá el bordado, de una cuadra se ve Doctor Tangalanga Muy bien, doctor Tangalanga, acá vemos la gorra, la podemos ver Y todos aquellos que saquen su entrada para el Bawen para el 10 de noviembre Ocasionalmente se estará festejando un nuevo aniversario Del natalicio del doctor Tangalanga ¿Cuántos años cumple, doctor? 84 84 años Desde la mañana temprano La fiesta del doctor Tangalanga, entonces, todos aquellos que compren su entrada a los 400 primeros Se van a llevar la gorra Exactamente Muy bien Y sabes que lo importante es que Roberto Fasano Tiene las mejores localidades Y yo les sugiero a los muchachos que lo llamen al 15-49-74-4015 Y él les va a facilitar que se junten con la entrada muy bien ubicada Y el gorro de Tangalanga que está vestido Repetimos el teléfono, entonces, del amigo Fasano 15-49-74-4015 Bien, vamos entonces con otro llamado Se lo tenemos, doctor ¿De qué se trata? ¿A quién te despide? Ah, sí Ah, el número largo Sí, Roberto, va el número largo, ¿eh? Vamos hacia... Vamos a llamar al número largo ¿De qué se trata? Hay que empezar a llamar un día antes Y no, es una mujer que tiene que cobrar por un circuito integrado Y le quiero decir que no vaya porque no está la guita Entonces me vale que se frene Y como tiene que ir mañana, le estoy llamando hasta ahora A ver Hola Buenas noches, ¿la señora Julia está? Sí, con ella Ah, señora, mire, yo la llamo porque usted mañana Es para evitarle el viaje Usted mañana tiene que cobrar 600 pesos por un circuito integrado Que estuvo en baile de juicio y demás Sí Sí, usted no vaya mañana Porque el trámite hay que hacerlo todo de nuevo Usted puso alguna información que no es real Usted dijo la verdad en su declaración O puso alguna mentira Sí, señor ¿Quién habla? Y yo le hablo, soy de la empresa ¿Cómo? Soy de la empresa ¿Qué pasa con el televisor? Sí, póngalo en el suelo Hola Señora Sí, ¿de qué empresa es usted? De la empresa donde usted tuvo este litigio ¿Y qué empresa yo tuve? No le puedo decir la empresa, ¿sabe por qué? Porque telefónicamente estas cosas no se deben comentar Lo que sí le comento Usted dio información equivocada Y los 600 pesos por ahora no los va a cobrar Ah, bueno, está bien ¿No le interesa cobrar o no cobrar? No, no, no me interesa Tengo plata suficiente No Yo también Yo también tengo dinero para toda mi vida ¿Usted me está hablando de la radio? ¿De qué radio? No, le estoy hablando del circuito integrado, señora Ajá De manera que Hágame caso Vaya mañana Y reclame su plata Pero no creo que se la vayan a dar Ajá Señora Perdón que le haya molestado a esta hora Pero quise hacerle este favor ¿Y cómo usted consiguió mi teléfono? Bueno, su teléfono lo conseguí a través de una información que me dieron Que venía mal rumbeada Pero yo dije no Yo voy a insistir y lo voy a conseguir Ajá Y finalmente doy con usted, señora Julia Sí A la que le deseo toda la suerte del mundo Para que se pueda juntar con estos pesos 600 Que ya le digo, los veo un poquito No son 600 pesos Creo que tiene mal la información ¿Sí? Sí Acá dice el expediente, dice 600 ¿Y si yo me figuro en el expediente? Ya sé Pero usted es la responsable Usted fue la que... Está hablando Tangalanga El hermano de Tangalanga Pero, carajo Señora, vaya mañana y cobre Chao Chao Vamos con otro más Dale ¿Qué más tenemos, doctor? Llamado acá, ese es el número 3 ¿A ver? Número 3 3, 3, 3, vamos Vamos a ver el 3 Número 3 Beatriz Le dicen la señora Gato porque tiene 10 gatos y 2 perros En un departamento... Uy, acá hay que quejarse Los vecinos se quejan Van a recolectar firmas para que la echen Los que más se quejan son los de todo el edificio 5 y todo el 9 ¿Hola? Buenas noches ¿La señora Mercedes está? Hola ¿La señora Mercedes está? ¿Quién habla? ¿Con qué número quiere hablar? Yo quiero hablar con el número que marqué que no me pudo repetir para no hacer propaganda Pero yo quiero hablar con la señora Mercedes Ya le paso Bueno Hola Ah, señora Mercedes Sí Señora Mercedes, perdónenme que la moleste esta hora Pero es tanta la insistencia de los vecinos sublos Sí Que anda recolectando firmas Porque dicen que usted tiene 10 gatos, 2 o 3 perros ¿Cómo 3 perros? ¿Quién le dijo eso? No, 2 o 3 perros ¿Cuántos tiene? No, no tengo, tengo una perrita chiquitita ¿Cómo? ¿Pero 10 gatos tiene? No, que voy a tener 10 gatos, señor ¿Usted dónde es? No, me dijeron a mí del edificio 5 Y alguien del edificio 9 Que usted tiene 10 gatos, 2 perros No, no, no En un departamento de 2 ambientes, señora Sí, no, pero no tengo 10 gatos, señor ¿Y cuántos tiene? Tengo 4 gatos y una perrita Señora, es un montón 4 gatos, ¿cómo hace usted? ¿Qué era de comer? 4 gatos deben comer todo No, comen alimentos y tienen su baño No Ah, no, porque a mí me dijeron que andaban dejando los excrementos por el pasillo ¿Lo qué? Los excrementos, señor O la mierda No, esa es mentira Usted puede venir a mi casa, si quiere Bueno, con mucho gusto yo voy a ir Puede venir a mi casa a mirar si ve alguna suciedad Eh, bueno, usted sabe que los gatos más bien son muy limpitos Y aparte, aparte que yo le compro piedritas ¿Ah, le compro? Sí, le compro piedritas, tiene su baño, tiene un latoncito, 2 tengo ¡Qué suerte! No, yo lo tengo muy limpito los animales, aparte están castrados Porque, señora Porque son gatas, si a mesa No, si a mesa son, valen, valen mucho dinero Pero aparte, yo me estoy por ir de acá, así que no será problema Ah, bueno, si usted se va por ir Si usted se está por ir, lo van a festejar toda la gente del edificio 5 Y algunos del edificio 9 Porque dicen que usted, Mercedes Sí Tiene estos gatos, que si bien son limpitos, pero el perro que tiene caga por los coches No, 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 yo tengo una perrita chiquita, señor Y bueno, pero caga bastante, ¿no? Y todos esos perros grandes, toda la cantidad de perros que hay acá en el edificio, ¿qué me dice usted? Bueno, esa gente ya ha sido comunicada, ya he hablado con ellos Y ellos van a hacer que estos perros no hagan sus necesidades fisiológicas Y aparte vienen acá adelante, adelante los departamentos, hacen su suciedad todos los días Perros vienen de allá del duple también ¿También? Por todos lados, vienen de ahí perros en su ciudad acá Bien, pero qué barbaridad, mire, a mí me dijeron que los excrementos son en realidad numerosos Hay muchos suretitos sueltos también ¿Qué? Que hay muchos suretitos sueltos que de... Sí, eso se montone todos los días Yo les toco a la perrita mía dos veces por día Escúcheme, sus gatitas están castradas Sí, yo tengo dos castradas ¿Y cómo se puede castrar? Mira, y a la veterinaria ¿Ah, sí? ¿Por qué a mí me dijeron que castrar un gato es pasar un mal rato? No, señor Yo pagué para que me lo hagan castrar Bueno, entonces yo señora la felicito que usted cuide, sí, la integración de los gatos Ah, todas gatos, si no se garcharían entre ellos... No, 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 aparte las gatitas toman pastillas anticonceptivas Ah, anticonceptivas Entonces nos buscan gatos ¿Por qué no le pone un diafragma, señora? ¿Una qué? Un diafragma ¿Y eso qué? ¿Y un diafragma es para evitar que una gatita quede embarazada? No, no, le doy pastillas y aparte no, tengo dos nomás sin castrar Esa la vida se castrae una vez que castra y ya no, no, no va, no va Aparte no, 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 acá no hay gatos Los gatos hinchan toda la noche en el, ¿cómo se dice el edificio 9? ¿Qué dice usted? Sí Este, en el jardín del Chascobar Sí Hay un gato negro grandote, un amarillo, una gata obera del otro edificio Vienen a hacer lío toda la noche ahí Pues se da cuenta Y ellos son los que se quejan que usted tiene Es bueno, ellos se quejan pero no son ninguno Los míos duermen toda la noche adentro ¿A usted por casualidad nunca a un gato le arañó la cachufleta? No No, ¿eh? No, porque los gatos tienen esa mala costumbre, araña Ah, sí, no me diga Sí, sí Pero de todas maneras, señora Mercedes Perdone que la haya molestado Sí Y le voy a decir a esta gente, estos estúpidos del edificio Que venga a mi casa Pero claro que sí Lo que pasa es que hay un pelado de arriba de aquí de mi escalera Dime los nombres a ese Bueno, ese me tiró una gatita De allá, del tercer piso lo tiró acá en la calle Acá en la vereda enfrente Y la gatita vivía pobrecita en el árbol Pobre Y yo le daba de comer Todos los días le ponía agüita y le daba de comer Después de un tiempo vi un temporal tan feo Que la gatita se arrimó en la puerta No sabía por dónde entrar Yo justo bajé a sacar la perra Y la levanté conmigo, la gatita Sí, sí Es de buenita también No molesta No ensucia nada Porque tiene su baño Y la tiene usted, ¿eh? La tengo yo ¿Y desde que? Cuando lo traje lo bañé bien Le puse todo por calquito Porque tengo para la pulga Qué bueno No, yo los animales que tengo son todos muy limpitos Sí, pero los cuatro no son siameses No, no, no son Tengo dos siameses Dos siameses y dos cuatro meses Sí Bueno Señora, yo le agradezco mucho Que usted me haya atendido Y le voy a decir a esta gente De los otros dos edificios Que se vayan un poco a la mierda No, que vaya Que se fijen todos los gatos que hay por ahí No, acá Exacto Aparte que yo debería irme acá Antes de 30 años Si Dios quiere Estoy por cambiar en mi casa otra vez de vuelta Va a quedar misa acá Y yo me llevo todos los gatitos Claro, usted vive sola actualmente Sí, yo soy dura Si murió mi marido acá Caramba, ¿cuánto lo siente? Y mi hija está con los dos chicos Ella se queda acá Porque ellos son las dueñas del departamento Bueno, señora Yo para que si yo tengo mi casa Si alguna vez tienen gatitos las gatitas No, usted me dijo que están castradas Usted, señora, en realidad cuando las castró ¿Eh? Le retiró la posibilidad de gozar del tipo sexual Sí, sí, no, no Una tengo que ya tuvo cría Y otras que garra Pero la hice castra igual Bueno, señora, muy buenas noches Igualmente Adiós Adiós Era para seguir toda la noche Seguramente, doctor, usted debe estar pensando Debe estar preguntando a usted ¿Qué hago? Yo sentado en este lugar Sí No sé si se dio cuenta Pero hoy falta Matías Aquí en el estudio No Pero vos sabés que no Mirás a dónde juega este tipo Que no se nota que hubiera faltado Matías está en Japón ¿Japón y qué? No, no, en Japón En alguna pintorería debe estar No, no, en Japón En Japón, Japón Acá nos manda un mail De Japón nos vamos a leer después Su reporte ¿Qué dice? De Tokio Que nos escucha vía internet Y manda sus saludos Y bueno Que tenga cuidado esta vez con los llamados asiáticos Porque él está en Japón Pero va a tomar represalias Claro, bueno Ojalá se quede cuatro años ¿No? Decí que tiene la není Tiene el nenito Tiene la mujer Pero Cuatro años es lo menos que debiera quedar Bueno, seguramente Ahora en un rato Matías que nos está escuchando Vía internet de Japón Se va a estar reportando desde Tokio Un llamado más, doctor A ver ¡Claro! La gorda Sí ¿Quién es, doctor? Bueno, usted se llama Jessica Y también la tengo que cargar La tengo que cargar por el lado De que tiene una perra que joda a todo el mundo Una temática recorrente La gorda La gorda es evangelista Hola Ah, buenas noches ¿Puedo hablar con Jessica? ¿Quién habla? Perdón ¿Yo puedo hablar con Jessica? ¿Pero quién habla? Yo hablo Bueno, le voy a decir Yo soy Gandolfi Y me pidieron que hablara con Jessica Ella tiene una perrita, ¿no es cierto? Sí Claro ¿Pero usted es Jessica? Era la mamá Ah, la mamá Eh, me dijeron que Jessica Es la dueña de una perrita O una perra Que en el barrio Hace mucho batifondo Y tiene a toda la gente Muy molesta Ahora, yo quisiera ver Si es verdad Porque los vecinos Me recomendaron a mí Que hablara con ustedes ¿Es así, señora? No Pero, caramba Entonces, ¿cómo es? Pero, ¿ustedes tienen la perra? ¿Qué perra? ¿No tienen una perra ustedes? ¿Qué vecino te le dijo eso? No, un vecino Varios vecinos me dijeron Que ustedes tienen una perra de mierda Que anda jodiendo en el barrio, señora Mire el léxico que tengo que usar Para que usted se interese Bueno, pero hable con mi esposo Deme con él Hola Escúcheme, señor Yo estaba hablando con su mujer ¿Eh? Estoy hablando con su mujer Con respecto a una perra Que tienen ustedes Que anda dando vueltas En el barrio Y chumba Y asusta a la gente Ajá Me pidieron los vecinos Que hablara con ustedes Para ver si La pueden eliminar a la perra Con un poquito de estricnina Nomás La hace mierda Ajá ¿No se animan ustedes? Hable, señor Su silencio me molesta ¿Por qué no me contesta? Ajá Hola Que hay un perro ahí Claro Es el perro este de mierda Que jode todo el día en el barrio Ah Eh Qué clarito habla usted, señor Ah, ¿me entendiste? ¿Usted es locutor? Eh ¿Es locutor o tiene loco a la miseria? Eh ¿Me entendiste? Sí, te entendí Si no decís un carajo ¿Cómo te voy a entrar? Porque acabo de ir a misa con tu prima No Sí Claro, vos Ustedes son evangelistas ¿No es cierto? ¿Eh? Son evangelistas ¿Quién? Ustedes ¿No van a una iglesia Que hay en Ciudadela? Y bueno, creo que si yo sé todo Vos ahora te estás haciendo el desentendido Pero vos también tenés culpa Y no sé para qué carajo te llamo Cuando vos sos un negativo de mierda ¿Cuándo? Y dale, cuando hacete el pelotudo Vos no tenés más tiempo Si no serías mucho más pelotudo Ah ¿Te dolió? Ah, no, no Porque me puso cremita Ah, te pusiste cremita Sí ¿Sos ligero vos? ¿Eh? ¿Sos ligero, eh? Ah, un poquito Sí, un poquito Bueno, decirle a tu hija Si ella cuida a la perra Que la cuide bien Y que morfe menos ¿Que morfe? Menos ¿Quién? Tu hija está un poquito gordita Si morfa menos Le va a ser bien Y está más o menos como tu hermana ¿Como? No Con mi hermana no Mi hermana pesa nada más que 140 kilos O sea, dos kilos más que tu hija Ah ¿Es verdad? Sí, me parecía que Cuando se me subía encima Me faltaba el aire Ah, le faltaba el aire A vos te chifla el orto Y yo te lo tengo que decir Porque tu cara parece un aborto Mirá, el verso que te hice Sí Bueno, querido Me tenés podrido ¿Qué querés que hagas? Sí, no sé Si muchos somos ya no te di Sí, claro que no Con vos quién mierda habla Porque fui a misa con tu prima Ya te dije Pero qué vas a ir con mi prima Sí Anda la puta que te parió ¿De parte de quién? ¿A quién puteaste? Puteame de nuevo A ver si sos capaz ¿Quién? Vos, a ver ¿Yo? Sí Vos que me quisiste decir Con esa puteada A ver ¿Quién? Que acabo de ir a misa Con tu prima Bien ¿Y? ¿Y la puta? ¿Eh? ¿Y la puta? ¿Tiene puta tu prima? No Está tuya Chao, querido Andá a dormir Y hacerte un baño de asiento O de a doscientos Como te guste más Ajá Una más Y el último de la noche Doctor El número cinco Acá está Llamar a farmacia Oíme Franco La farmacia Ya ocupado Y ocupado Y ocupado Levantarán juego Esto en lugar De trabajar De farmacéuticos Vamos al Llamado número cinco Juan ¿De quién se trata? Es dueño De una roticería En San Fernando Viene comida mala Trata mal a los clientes Se irrita Cuando Pero ¿Qué? La semana que viene Miércoles Estoy con ustedes Muchachos No me falle Y menos el 10 de noviembre Hola Sí señor Sí Por favor Con Juan ¿Con quién? Juan ¿Juan Acosta? Sí Papá Papá No sé Todo de viejo ¿Eh? No se puede Con el señor Ramón Por la voz Hola Hola Señor Juan Sí Perdóname señor ¿Ustedes cierran ahora O siguen Hasta tarde? Sí Seguen Once y media Más o menos Cerramos Ocho Once y media Claro Sí Claro Porque allí estuvo ayer Una hermana mía ¿Cómo? Que ayer Estuvo ahí en la roticería Ajá Una hermana mía Y compró un pollo Sí Preparado por ustedes Sí Y en realidad era comida Venía Estaba mal el pollo Tenía ¿Estaba mal el pollo? Sí Tenía un olorcito Un poco ¿De dónde me llamo usted? ¿Cómo señor? ¿De dónde me llamo usted? Lo llamo de otro teléfono señor No pero A noche no vendimos pollo nosotros Está ahí juzgado esto ¿Cómo no vendieron pollo? No me niegues Juan Por favor Usted sabe bien Que ustedes siempre Venden pollos Que son una mierda Dígame la verdad Usted sabe muy bien Sí Que venden pollos Que son una mierda No sé También lo hubiera traído señor Pero ¿Qué le voy a llevar? Voy allí Le pongo una mano encima Y lo volteo Juan No me diga Que vaya por ahí No Porque anoche Voy a venir una señora A comprar acá No creo No creo No 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 Perdóname Usted está en San Fernando Sí señor Y bueno querido ¿Por qué no la cierran Esa roticería Que está toda llena de mugre La gente va allí Se contagian Todas las ladillas Los pendejos Todos No Está equivocado señor Está bien Yo estaré equivocado Pero la gente está contagiada ¿Quién es usted? Y mire Yo soy el hermano de Perrondo El que te la puso Al teléfono ¿Usted lo conoce? ¿Hermano de quién? Perrondo No lo conoce Está muy equivocado señor Porque usted De acá a Pollo Anoche Justamente no sabe Que cocinamos solo pollo Y se quedó para hoy Bueno Perdóname señor Que me haya equivocado Sí Pero cierren la roticería La gente Sí, sí Lo vamos a hacer La gente se queja mucho Está bien, está bien Adiós señor Chao No hay guerra No quería guerra Pobre Esto ha sido todo por hoy amigos Recordamos 10 de noviembre Doctor Tangalanga En el Bauen Y llámenle a Roberto Fajano Que consiguió unas gorras bestiales Acá voy a ver La dirección de la página de internet Del doctor Tangalanga Es tangalanga Es tangalanga.webshop.com Tangalanga.webshop.com Esa es la página oficial Del doctor Tangalanga Si ustedes pudieran mandarle un mail Lo pueden hacer a drtangalanga Con su oficio doctor drtangalanga Arroba ciudad punto com punto ar Que le sigan personalmente El doctor Y tiene el reporte Que le han llegado Mails De toda parte del planeta Dr. Tangalanga Todo junto Como doctor Tangalanga drtangalanga Arroba ciudad punto com punto ar Doctor Querido franco La farmacia Que la debo No conté En fin Siempre ocupado Para mano y teléfono Es que se ve Bien doctor Yo la de hecho Ya está la gente Remise City Esperando por usted Bonita Y que usted le han traído Y que usted A aquellos que quieran Comunicarse también Con Remise City Y la recorremos En teléfono 4572 Remise City 4572 3007 Y 6007 Remise City A la orden Para servirlo Bien y pronto Entonces hasta el Miércoles doctor Hasta el miércoles 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 El miércoles Con nosotros El doctor Tangalanga Arroba Gracias Gracias